muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos viendo un capítulo más de Kinching Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre los próximos banners que van a venir bien en la segunda fase vamos a empezar por ahí porque es lo primero que me interesa hablar vamos a tener en este caso a Scaramouche y a Kokomi vale en este caso yo no tengo a Kokomi a mano por lo cual vamos a usar de representante a la señorita Bárbara con lo cual pues bueno voy a hablar un poquito de ella obviamente bien vamos a empezar hablando por Scaramouche cosas buenas de Scaramouche que valen la pena tirarle del vale los ataques pueden ser bastante lejanos como pueden ver lo cual tiene una distancia además puede hacer ataques cargados que van pues prácticamente directamente el enemigo y hacen en área también puede volar hacer daño obviamente en la parte de aquí arriba como pueden ver ahí hace un doble daño que este obviamente es un efecto de una de sus habilidades nuevamente tiene una como se llama una resistencia extra para poder poder básicamente hacer estos ataques bien además de eso tenemos la habilidad de que podemos movernos vale al correr o inclusive también podemos subir al aire lo cual nos da una ventaja de exploración y es una de las razones por las cuales a mucha gente le ha gustado Scaramouche por ejemplo nos permite llegar a cierto lado sin gastar nuestra resistencia normal que sería la barrita amarilla con lo cual muy bueno está bastante bien además tenemos un cariño un poco bastante interesante por Scaramouche porque al final de cuentas era uno de nuestros enemigos y terminó volviéndose un compañero pues básicamente el de viaje desgraciadamente no se conservó el modelo original que era pues vale con básicamente de color rojo y negro pero bueno esperemos que en el futuro venga como un skin si es que llega a venir un cosa más importante también para hablar de Scaramouche vale hay que tomar en cuenta que Scaramouche este talento o esta habilidad es súper importante porque éste permite que obviamente nosotros mantengamos el tiempo más doblando con lo cual vamos a poder atacar desde el aire más un 20 puntos más o sea un poquito más de tiempo y además al mezclar agua con hidro que son pues básicamente la reacción más fuerte del juego pues también vamos a meter un 30% más de daño si bien el crío está bastante bien esta viene determinada por el cuarto talento que obviamente nos va a dar un talento al azar de los que no tengamos activas con lo cual pues bueno ya eso es con controlación ahora vale la pena tirar por Scaramouche si os gusta el personaje hacedlo vale que sea tan meta rentable actualmente por lo poco mucho que he usado y ya os digo que si lo tengo bastante bien armado y aún con armas sencillas quizás con un arma de él o un arma más fuerte de cinco estrellas supongamos una de éstas perdón está aquí pues probablemente terminaremos haciendo mucho más daño del que debe vale yo lo he probado con el set de épica de pabellón y la verdad es que le ha ido bastante bien hace un daño de 10 mil 12 mil hasta 20 mil cuando va combinado con otros elementos como ya lo dije agua y fuego son más fuertes para él pero fuera de eso el personaje no me parece lo suficientemente fuerte como para decir que marque una diferencia por lo menos en el abismo vale no lo he usado tampoco tanto en el abismo así que puedo mentirles en esa parte pero fuera del mapa así que su movilidad es bastante buena debido a esa habilidad y sí que su daño en área es bastante decente vale como para matar a cualquier cosa que no sea dentro del abismo fuera de eso pues bueno está bastante bien si os gusta el personaje y mola pues bueno ahí tienen escáramos vamos al siguiente bien chicos por ahí se me olvidó decir de escáramos también que tiene una habilidad que muchas veces no tomamos en cuenta de muchos personajes y vale la pena y es esta que se llama acordes nudosos que básicamente permite que cuando nosotros estamos refinando básicamente algún catalizador o barco reduce el costo de mora hasta un 50 por ciento con lo cual también hay que tomar en cuenta que puede servir puede ser que no te guste el personaje pero esta habilidad te ahorra muchísima mora a la hora de que pues bueno si no compras pase de batalla etcétera te puede ayudar simplemente para esa parte de la exploración pues no viene nada mal bien nuevamente ahora sí pasemos al siguiente personaje chico es el turno de coco me que es otro de los personajes que va a venir en la segunda parte de banner de esta versión 3.8 y obviamente vamos a usar a bárbara como referente porque a bárbara como referente bien tenemos por aquí que el set que salió cuando coco me era o es el de perla oceánica pero tengo entendido por las personas que obviamente me conocen y obviamente por todo lo que se más o menos el personaje que prácticamente el personaje casi idéntico a bárbara obviamente con la habilidad de que obviamente hace un poquito más de daño y esto por las bonificaciones habilidades que tiene a diferencia de bárbara bien es los sets que puede normalmente usar con com y puede ser en este caso como ya dije para hacer un poquito más de daño perla oceánica bien también tenemos el set de geo armada que básicamente es el que mayormente usan precisamente porque el coco me es un personaje de soporte obviamente perdiendo la protección de escudo y obviamente ganando ese 20 bono de daño de vida y obviamente como va a estar haciendo la medusa muchos tics pues básicamente lo que va a hacer que con com y pues básicamente tenga este efecto secundario del set de geo armada y permita usarlo muchísimo bien otra de las cuestiones de usar bastante a con com y es que con com y es un personaje que va a tirar una especie de medusa tipo como lo hace goba la cual va a estar pegando en el campo y además de eso esa medusa va a permitir que ella esté aplicando bastante rápido lo que es el agua vale además su última y también permite que su habilidad se resete algo similar a lo que hace la habilidad de por ejemplo en este caso casuja algo similar a la vida que hace casuja por medio de habilidades en el caso casuja y ella lo hace por medio de manera natural con lo cual está bastante bien el personaje y ves bastante bien variado a raíz de que ya salió pues obviamente la pobre bárbara se vio olvidada de por si bárbara no es que haga mucho daño pero terminaba siendo un personaje que valía la pena tener ahora ventajas que tenemos con sangonomiya kukomi y desventajas esto hay que tener en cuenta y hay que hablarlo porque pues bueno yo sé que ustedes vienen a buscar ventajas ventajas de esa economía kukomi como ya dije los sets que se les pueden poner son muy buenos desventajas no es un personaje que nos vaya a permitir que nosotros tengamos daño crítico porque porque automáticamente nos va a quitar ese daño crítico por un bono de curación de 25 por ciento con lo cual hace que kukomi ya no sea un personaje que haga mucho daño pero ojo con esto a la salida de la 3.0 que salieron en los personajes de dentro se incrementó el daño a la maestría basada en dentro con lo cual hay sets que pues básicamente puede mejorar que kukomi no necesite ningún crítico para aumentar o exponenciar su daño con lo cual pues bueno es algo a tener en cuenta de hecho de los pocos personajes hidro soporte que sean realmente soporte de curación ella es la mejor opción para los personajes dentro si quieres hacer un equipo dentro con agua donde tengas una resistencia donde pueda soportar bastante daño permita soporte a tus compañeros si no se mueran pues kukomi es la opción ideal y esto debido a que como no va a invertir en probabilidad pues lógicamente tampoco va a invertir en daño crítico con lo cual vas a estar basando tu personaje básicamente en aumentar su vida aumentar su recarga y aumentar su bono de curación para que porque todo esto está relacionado con el kit de habilidades de kukomi con lo cual pues bueno va a ser más fácil para ti obtener un daño elevado ah y se me olvidaba si puedes ponerle un poquito de maestría debido a que obviamente el agua con dentro hace bastante buena reacción creando los cerecitos y se lo juntas por ejemplo con ni low pues va a tener un equipo bastante bien explosivo bien fuera de eso que otras ventajas te puede ofrecer kukomi bueno kukomi también cuando tira su ultimate si quieres explorar ahora que vamos a básicamente entrar a lo que es fontaine no sé si vaya a funcionar pero buena forma de decirlo kukomi va a tener la habilidad de caminar o tiene la vida de caminar cuando activa su ultimate sobre el agua con lo cual viene bastante bien y repito es una excelente aplicadora de agua con lo cual viene bastante bien repito solamente tendríamos que subir como ya dije perdón la vida que es lo principal el bono de curación la recarga y obviamente la maestría variando entre cualquier build de esas de esos cuatro valores siendo obviamente el más importante la vida y bien chicos si os quieren conseguir a kukomi yo recomiendo kukomi si no ya la tenéis porque es un sustituto bastante por no decir que el mejor sustituto de bárbara desgraciadamente no me gustaría decir eso ya lo dije pero es lo correcto es mucho mejor que bárbara en todas las situaciones y la única pega es que obviamente cuando se vaya del campo su ultimate se va con ella con lo cual pues bueno no va a resetear la medusita y si obviamente no has tirado la medusita y tiraste el último pues no lo vas a poder resetear primero hay que traer a medusita y luego el último dispara pues básicamente es el de resete de la vida algo similar a lo que le pasa a fish el vale o fish como usted quiera llamar así que nada chicos si os gusta yo recomiendo personalmente a kukomi en la segunda fase de estos banners ahora si vamos a la primera fase y veamos que nos espera allá bien chicos hablemos de clic como en este caso la referencia más pronta que tengo de ella es en este caso jean faith vamos a hablar un poquito de que si bien no es lo más correcto hablar de que vale sí que podemos decir que tienen ciertas similitudes básicamente las dos son catalizador y las dos son de tipo fuego con lo cual tienen cierta relación cuál es la gran importancia que tiene que dentro del juego bien que es uno de los personajes más emblemáticos iniciales del juego y es un personaje que no va a salir constantemente debido a que pues básicamente ya que la mayoría de la gente la tiene es complicado que mejor yo la vaya a estar sacando y como ya podemos ver entre más personas vayan sacando más difícil va a ser que podamos conseguirla ahora hay que tomar en cuenta que es un personaje de fuego debido a su capacidad de que ser catalizador y tener ciertas complicaciones a la hora de hacer combinaciones de hecho es bastante complicado para hacer su combo de daño precisamente porque hay que cortar con un brinco si no me recuerdo su combo para poder hacer la reacción correspondiente el problema con clay y voy a empezar desde ahí porque desgraciadamente por ahí tengo que empezar es que a la hora de hacer reacciones le cuesta muchísimo que ella sea la que inicie esa reacción debido a que su tiempo de utilidad de las bombitas y explosiones está descuadrado es decir por ejemplo que para explotar dos segundos luego posterior a eso la otra vamos a pasar a los tres segundos en vez de seguir explotando los dos segundos muy bueno y además la movilidad que tiene que estarse moviendo porque es un mago es difícil que esté solo en un lugar obligando a que obviamente haya un escudero como songly protegiéndola con lo cual la limita en ciertos equipos así que bueno en esa parte bueno digamos que clef desfallece en ese sentido cosas buenas que podemos encontrar en el personaje de que y quiero dejarlo claro es que es un personaje que se puede usar a ataque normal y ataques cargados algo que no es tan común por así decirlo en los magos pero que si termina siendo algo que pues bueno puede llevar una mecánica bastante difícil de jugar ya os digo que el personaje después si bien es muy adorable al principio parece sencillo de usar sí que tiene una mecánica bastante complicadas bien en el caso de que en muchas de sus habilidades termina aportando mucho daño por no decir que extremadamente es uno de los personajes que meten bastante más daño pero un poquito no constante ya vemos los dos constantes porque depende muchísimo de su ataque cargado como pueden ver el ataque cargado me desgasta la barra amarilla y usted dirá bueno y cuál es el problema de esto que cuando tú llegas a que se te descargue pues ya no va a poder hacer ese ataque y te quedas pues básicamente sin poder escapar sin poder hacer ataque de esquivar por eso decía yo que tienes que usar pues básicamente un escudero vale además el bono de incremento que este personaje hace hacia los personajes realmente solamente ve beneficiado a personajes de tipo piro con lo cual pues deja descartado un poco desvaldado a todos los demás personajes porque debido a esto pues bueno que le no terminará dándoles un potencial a los demás compañeros bien además es un poquito dependiente de sus habilidades por lo cual muy bueno hay que tener cuidado con esa parte obviamente en el equipo de que vamos a tener que incluir algún personaje que obviamente le dé más resistencia en la barra amarilla que pueda ser por ejemplo tipo caella que es un personaje que obviamente a través de los talentos aquí en esta parte permite que obviamente al esprintar pues se consuma menos de esa barra amarilla y permitiendo que ella pues tenga más movilidad pero ya estoy diciéndoles que obviamente debe haber uno de ellos en el campo casuja también puede ser uno de ellos y pues bueno puede llegar a ser un poquito complicadito de usar no es un mal personaje al contrario es 100% divertido y lo recomiendo si tienes a los otros tres personajes de estos banderes pero si no no le daría una prioridad tan alta sobre inclusive como mí pero esto ya se los voy a decir más adelante así que bueno si ustedes quieren votar porque cosas buenas bomba diversión a raudales las frases que dice son tan bonitas encantadoras que te puedes divertir todo el día no sé si llegará a ser molesto además viene con una nueva esquina ahorita con lo cual pues doble bono si es que obviamente usted la va a comprar y pues qué más puedo decirles uno de los personajes más emblemáticos por no decir que ha tenido mucha relevancia sobre la historia prácticamente en todo el juego uno de los personajes que más ha salido en muchas partes y en muchas situaciones y además es un personaje emblemático de monstruo así que nada chicos pues este es que espero que os haya gustado esa información de que y vamos a mi personaje ahora sí favorito lo dejado al último porque si bien que mi favorito no quisiera o no quiero que se vea el favoritismo hacia ella aunque ciertamente se va a ver de cierta manera bien chicos aquí está el personaje que esperaban muchos o al menos yo esperaba hace bastante tiempo desgraciadamente viene con personajes con coco me como coco me perdón o como cree que también me interesan porque por básicamente no los tengo en ninguna de mis dos cuentas bien hablemos un poquito sobre eula y básicamente el último personaje importante de este banner de cinco estrellas que es lo que hace tan buena eula y tan mala a la vez bien porque mucha gente la odia porque mucha gente la quiere creo que ya ha hablado un poco de eula hace tiempo precisamente porque uno de los personajes que más uso si bien esta eula que acaba que están viendo en batalla es una eula de nivel básico que básicamente no tienen una espada ni sed ni nada realmente no la quise poner la mía porque luego no quería que pensaran que obviamente estoy presionando de ella y obviamente quiero que me entiendan en qué sentido voy a hablar sobre ella no voy a apoyar mucho sobre sus habilidades más que la habilidad esta de aquí de introspección al crear materiales de talento de personajes hay una probabilidad del 10% de recibir el doble que no es la mejor habilidad hay personajes que le pueden sacar mucho más provecho a esta habilidad que puedan ser por ejemplo creo que esta de aquí vale que le permite recuperar y no recuerdo quién es el otro creo que es Sinkyu le permite recuperar básicamente más material que lo que eula podría hacer si bien el de eula es un 10% pero del mismo tipo de material y el otro es un 25% pero de un material más bajo aún así considero que es mejor la probabilidad de 25% que otro pero bueno en fin no es una habilidad que defina realmente a eula que si define a eula vale para mí eula es uno de los personajes top que está como hiper carry a qué me refiero como hiper carry que puede llegar a ser un daño abismal mucha diferencia con otros personajes el único problema considero problema que os puede faltar a eula es que tiene una gran cantidad de cargas que generar para hacer su daño máximo inclusive yo no he llegado a ver su daño máximo en el juego para mí obviamente sé que ya hay vídeos donde se ven su daño máximo que puede inclusive llegar hasta 5 millones tengo entendido no he visto el vídeo pero por lo menos a un millón puede llegar de daño cosa que muy pocos personajes de manera natural lo pueden lograr hacer si bien este 5 este millón que estoy mencionando se logra obviamente con un equipo muy específico por así decirlo aún así de entre 250 y 350 mil de daño yo he logrado hacer sin una con una eula sin constelación a qué me refiero con esto eula tiene un combo muy sencillito de usarse que básicamente esto de aquí lo hacemos una segunda vez ya que tenemos cada una de ellas nos genera una carga una espadita la parte de arriba y cuando tenemos la última pues básicamente hacemos un ataque cargado lo cual libera esas espaditas y hace daño una vez que tenemos eso procedemos a obviamente activar el ultimate y obviamente vamos a seguir pegando la cantidad de veces esta cantidad de veces que pegamos nos va a generar una carga y obviamente hasta un máximo de 30 pero esto tiene una cantidad de tiempo específico no sé unos 10 segundos no recuerdo exactamente cuánto tiempo es que efectivamente va a tardar el ultimate mientras estás cargando y posteriormente se va a algo al lanzar y va a hacer ese daño tiran no entonces por qué no está en el top porque es un personaje que usted me dice que un hiper carry pero es un personaje que no está dentro de los hiper carry vale a qué me refiero que no está dentro de los hiper carry porque muchos la han desprestigiado por ser un personaje que desgraciadamente ya muy desgraciadamente por ahora es un personaje que hace mucho daño físico si bien es un personaje que está catalogado y como podemos ver saca partículas de hielo no es totalmente de hielo y el personaje no es totalmente obviamente el daño de solamente en la espada y en ciertas acciones donde va a meter ese hielo y esto lo hace para que pueda bajar la resistencia recordemos que la resistencia se baja a través de él en la reacción entre hielo y este como estamos crío o llamado también crío crío y electro vale o hielo y electricidad bajamos la resistencia física bien hay muchos personajes como básicamente toda la serie de monstruos de si no me acuerdo de máquinas las cuales pues básicamente son totalmente inmunes a él o sea todas estas que están aquí son básicamente inmunes a ella con lo cual bueno es difícil enfrentarla a este tipo de máquinas otros los problemas a los cuales nos enfrentamos a eula es que si bien su daño puede ser en área que es otra ventaja y desventaja su última y tarda mucho en activarse y esto pues en el abismo puede llegar a costarte muchos segundos importantes que otros personajes si pueden sacarle provecho eso es en generar eula porque yo les digo que al menos para mí en este en estos banners que van a venir eula es uno de los principales que deberían tratar de conseguir personalmente y os voy a hablar personalmente no puedo hablar con nadie más en mi opinión es mía y obviamente se tienen que respetar el respeto la de cada quien si no deciden o piensan bien o mal de eula a mí me ha sacado de muchas problemáticas cuando no he tenido muchos personales básicamente como ya les dije les mostré el combo obviamente hay que agregar un electro para que obviamente funcione el daño mayor de eula además es un personaje que se puede armar fácil bien a qué me refiero con fácil es un personaje en el cual si vamos al dominio de tenacidad geoharmada ahí vamos a encontrar el set que le funciona a ella obviamente ese set se ve más beneficiado entre tenga entre más tenga las constelaciones que en este caso serían dos que obviamente no va a ser el de geoharmada para ella el de ella es el otro el de llamas albinas pero a qué me refiero con que tiene esa ventaja de tener el set de geoharmada en el mismo dominio que si tú tienes un songly tienes una eula básicamente te beneficiado en los dos lados de ir a ese dominio con lo cual viene bastante bien además de que songly es un personaje que puede ir muy bien con ella precisamente para protegerla que no le terminen matando antes de que tire su última esa es otra de las ventajas que tiene eula como tanto tanto su última si le meten mucho daño porque está mucho tiempo en el campo necesita de escudos vida o curación digo vida escudos y obviamente movilidad porque si no la tiene y obviamente deja de pegar pues no va a generar cargas y obviamente van a entrar ciertas constelaciones para sacarlo pero aún sin constelaciones les estoy hablando de que es un personaje que puede hacer 350 mil de dais y en muchas ocasiones puedes meterle inclusive a una nemo ya hay personajes que van muy bien con ella y puedes llegar a terminar matando a muchos enemigos de un solo golpe inclusive en el abismo pasado que no pasó hace mucho mucho poquito hace como dos versiones me terminó sacando del problema con la segunda sala en las dos veces que cambió ese dominio lo cual era totalmente anti meta y ella terminó haciéndome prácticamente el piso 12 si no me creen déjenme busco la prueba y otra se la muestra en pantalla venga bien chicos os fui a buscar si yuki os fui a buscar el vídeo donde está pues básicamente el abismo pero ya no encontré como tal la ronda pensé que todavía estaba en la ronda pero al parecer ya se me eliminó ya se me pusieron las rondas actuales pero sí que os voy a dejar un vídeo en la parte de arriba donde voy a hacer en estos días e intentar hacer el abismo al menos uno de los pisos para que usted vea que eula pues básicamente si saca el daño que yo estoy mencionando bien si bien soy fanático de eula también tengo que decir sus verdades no quiero engañar a nadie porque si bien yo soy fan y lo puedo decir abiertamente de ella tengo que decirles que tiene ciertos problemas número uno necesita un equipo muy específico o entre comillas ya no tan de específico porque realmente ya hay personajes de varios tipos que pueden funcionar bien con ella necesita obviamente una reacción específica sin ella no va a ser su mayor daño y necesita una protección en este caso un escudero o un healer que le dé ese soporte para estar en el campo lo suficiente para que su habilidad funcione bien y para sacar su máximo daño pues básicamente iríamos también por constelaciones lo cual es bastante costoso y no va a arredituar a alguien que no quiere invertir en ese sentido y bien hablando nuevamente de los cuatro personajes que van a venir en este banner cuál de ellos para mí vale más la pena sinceramente aunque quiera yo mucho a eula si no tienes en los equipos necesarios para ella no le vas a sacar el daño máximo y no valdría la pena vale mi posición de quién es más importante para sacar en la siguiente en primer lugar podría kokomi por su gran utilidad además de ser elemento agua es healer funciona con un montón de equipos que tú quieras inclusive tiene su propio equipo de daño con lo cual está bastante bien y es multifuncional ebla la pondría en segundo lugar precisamente porque si bien no tiene la utilidad que pudieran tener clic y en este caso escaramuja sí que sigue siendo bastante buena para hacer un daño masivo en los pisos finales vale y por último digo perdón por tercer lugar pondría en este caso creo que pondría por la movilidad a escaramuja porque realmente escaramuja es un personaje que tiene esa movilidad tiene ese modo de jugar fácil sencillo no es complicado los personajes que pueden unirse a él son bastante comunes ya esta altura la mayoría los tiene con contelaciones con lo cual viene beneficiado también aceptando la soporte de él en este caso es esta no me acuerdo cómo se llama la tipa de sumero la viejita y dejaría hasta lo último a que precisamente porque es muy complicado hacer reacciones con ella no es un mal personaje repito y la dejo en cuarto lugar precisamente porque para mí no es un personaje que voy a usar muchísimo si bien lo quiero y no lo tengo a lo mejor y puedo estar hablando mal de ella al ponerla en cuarto lugar pero es mi opinión sobre relevancia e importancia de uso por esto que he probado a todos ellos es muy divertida va a venir con nueva skin si la quieres la tienes que sacar pero no es un personaje que a mí me llene en ese sentido y que valga la pena sobre todo en el meta vale es una le podemos sacar un provecho escaramuja le puede sacar provecho por ahí visto un vídeo con com y 100% le vas a sacar provecho y la pobre clepo bueno se queda un poquito desfasada con respecto a otros personajes de fuego que ya hay y que pueden sacar mayor provecho así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo os haya servido la información perdón si me tarda bastante tiempo pero es que si me gusta hablar sobre estos personajes los personajes que yo he utilizado y que realmente me gustan así que nos vemos hasta la próxima saluda su princesa y bye no olviden suscribirse compartir como etcétera ya saben lo de siempre y con eso me ayudan recuerden que si usted se suscribe no me está pagando nada al contrario me ayuda viendo más el vídeo que suscribiéndose pero al suscribirse pues bueno más gente ve mis vídeos más me comparten y llegó a más público y obviamente pueden venir sorpresas por ahí que sí que van a venir por ahí un próximo sorteo de dos bendiciones patrocinada por nuestro amigo yuki que ahí está en el chat y pues bueno esperemos que ustedes también participen si es que llegaron hasta este punto el vídeo se van a enterar y si no pues bueno nos vemos hasta la próxima saluda su princesa y yo bye y Gracias por ver el video.